¡Hola hola! Hoy te voy a mostrar cómo he decorado esta botella de vidrio con la temática de galaxia. Comienzo pintando la botella de color negro. Dejo secar muy bien la botella y luego voy a pasar a dar unos toquitos con el pincel de esta forma con pintura roja. Aplico la pintura y voy difuminando poco a poco. En algunas zonas paso el pincel sin volver a mojar de pintura, de esta forma el color no se queda tan intenso, se queda así ya como difuminado. A continuación voy a hacer el mismo procedimiento pero con pintura azul. Luego en un botecito he mezclado un poquito de la pintura roja que había utilizado y de esta pintura azul. El color resultante lo voy a aplicar de la misma forma que el anterior. Es importante ir difuminando bien para que el color no se quede tan intenso. Para ello puedes ayudarte de otro pincel que no esté tan empapado y el resultado es mucho mejor. Ahora voy a utilizar una esponjita a la que le he aplicado directamente la pintura. La he descargado un poco en un papel y luego lo voy pasando así por toda la botella. Y esto lo que va a hacer es dejar unos puntitos de pintura. Luego este paso lo voy a repetir pero esta vez utilizando pintura blanca. Se va formando como unas estrellitas y queda muy bonito por toda la botella. Para formar algo así como una nebulosa voy a coger este trocito de esponjita. Y le he mezclado pintura azul y roja, más azul que roja. Y voy aplicando así por encima de las estrellas que han quedado más grandes. Para hacer estrellas pequeñitas voy a utilizar un cepillo de dientes que ya no utilizo. Le aplico pintura blanca y luego la voy a esparcir de esta forma. Y este es el resultado final. Espero que te haya gustado esta idea. Déjame un like si quieres que haga más proyectos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!